¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy Comendando Seco. Un nuevo vídeo estamos con más Call of Duty Warzone. Y os traigo en esta ocasión un vídeo de los mejores vídeos y memes de la semana. Si os quedáis haciendo lo mejor en la comunidad de Revit. Y nada, como siempre os digo, pues dejad un pedazo de like para continuar la serie. De hecho, la semana que viene, como os digo, sale Modern Warfare 2. Y no sé si haremos un episodio especial mezclando Warzone y Modern Warfare 2. Ya veremos, pero bueno. No me enrío más gente, espero que os mole el vídeo. ¡Al lío! Y comenzamos con el primer, en este caso, Memenoclip, ya que es el más votado de la semana. Y pone, bueno, mi primera victoria al fin preparado para Warzone 2. Bueno, en plan, como estoy encantado con este setup, estoy enamorado de este setup, ¿no? Tiene ahí el megamonitor increíble, ¿no? Del 90. Y luego tiene, pues, una torre increíble también de, bah, es que esto tiene que correr el Warzone, por lo menos, a un FPS, la verdad. ¿Cómo outplayar? Es decir, como básicamente humillar a un escudo, bueno, un usuario de escudo antidisturbios con restock y esto en granadas. Eh, para, bueno, clichando para la victoria. Vamos a verlo. A ver cómo lo hace. O sea, está 1 contra 2 contra 1. Estimulante se mete en la casa, 1 se ha muerto por ahí. Quedaría el del escudo, si es 1, y 2. Hasta dentro del gas facilita la kill. El otro viene volando en globo. O sea, que esos no son los del escudo. Nuevamente el del escudo es un lobby solitario. No sé que sean 4 tíos con escudos enfermos. Es TikToker, eh, el que estamos viendo, el Bruno este. Aunque es una chica la que está haciendo directo, pero le está espectando. Se cierra el círculo. Último círculo, eh, todo el tryhard. Ahí, ahí, con el coche. Lo único que le podéis joder a los escudos es con el tema del coche. Y con veteranos, si tenéis. No tiene placas, ¿no? Toma, Stun. Nada, facilito, te metes en el coche y ha intentado atropellarlo. O te puedes bajar en su cara también, eh. Cuando esté girado, te bajas cerca del coche de cobertura y ya está. Ahí va. Le tiras Stun, pero da igual porque te metes en el coche y no te afecta. Te vuelves a bajar y... muy buena. Humillado. A chuparla. De verdad pensé que este arma de melee era como one-tap. Es decir, que te mata de una por un segundo. O sea, que... Se pensaba que el tío que le viene a melee le mató de una. A ver por qué exactamente. Bueno, le quita el sonido, ¿vale? Porque han puesto música en plan... con copy. Pero le atropelló a un coche, ¿no? Sí, sí, le atropelló a un coche. Es que justo he visto el minimapa y he visto que venía un coche. No le da el melee, sino que le atropella al coche. Está bien eso, eh. Ojo, chavales. Ha vuelto el meta oculto. Uno contra cuatro y uno contra tres clats con doble MK11. De hace dos días. O sea, no es el mismo que el del otro día, eh. O sea, ¿será el mismo tío, a lo mejor? ¿O es alguien, un aprendiz? A ver qué tal. Son dos clips diferentes, por lo que veo, ¿no? Porque este es uno contra cuatro. Ya... Y si es uno contra tres, tendrá que ser otra partida. Bueno, aéreo. Han puesto estación aquí dentro. Toma. Facilito. Dos con el aéreo. Y estaban ahí en la estación los otros dos. Facilito. La verdad es que este combo doble es que mata. O sea, mata siempre, eh. Le craqueas de una y con la otra lo revientas. Aunque, como os digo, depende... Bueno, si le pegas impacto directo es una. Aunque, como os digo, depende mucho de... Hostia, en el gas ahí, eh. Con estimulantes. ¿El otro estaba batido? No, el otro estaba craqueado. No, no, sí que estaba batido, eh. ¿No? Ah, no, no, no lo ha batido el otro, no. El que estaba a la izquierda no lo ha batido. Porque estoy mirando a la Fizz y solo ha matado a ese. Va a pillar el top. Eso es buena idea, pillar la altura para pegarles con el lanzarnadas. Eh, le venía uno. Toma. De una. Y le viene el otro, estimulante. Flunk. Está muy roto, eh. Tengo que probar esto, la verdad. Tengo que probarlo, no es broma. Ojo, chavales, tenemos un Remember. Buenos recuerdos, eh. ¿Os acordáis de este clip? Es un chaval que se dedicaba... Bueno, hizo varios. Se dedicaba a hacer dibujos de gameplay de Call of Duty Warzone. Cuando estaba Bernas y todo eso, ¿no? Bernas Throwback. Por favor, sé bueno. Bueno, el Warzone 2, ¿no? A ver. Este tío se dedicaba a hacer dibujos. Lo que pasa es que está mal de calidad, creo. A ver si pilla. Aunque no es un dibujo, tampoco es que, ¿sabes? Y se hacía el clip ahí en plan con un colateral con el helicóptero, ¿no? Y mira qué clip me he sacado, ¿no? Hice esto mientras Jogu me estaba expectando. Así que, a ver. O sea, básicamente estaba haciendo un analizando randoms como yo seguramente. O estaba jugando y le mató este tío, ¿no? Ojo. ¡El movement! Buen steam, ¿eh? Buen turno en la medida de ese señor. Y aquí no acaba el clip, ¿eh? Toma, la sereda con la XM4. Vamos a ver una kill final con el cuchillo arrojadizo y pone que desde lejos. Así que a ver si es cierto. Está picando por aquí loot. Parece de consola, ¿no? Por el fof. A ver, poderte abrir una caja en el último círculo no es buena idea, ¿eh, crack? También te digo, tienes placas de sobra, cabrón. ¡Ponte placa! ¡Me pone nervioso! Bueno, si pilla altura primero y luego se pone placa, está bien. Aquí no creo que haga falta subirte arriba del todo del faro. Porque luego tienes que saltar en caso de... Aunque bueno, puedes saltar a la otra casa. También es buena idea. Pero no se pone placas, ¿eh? Ahora, ahora. Vale, le ha marcado ahí dentro. ¿Ahí la ha visto? ¿Se viene? Toma. A ver. Estaba facilillo porque estaba el tío quieto. Pero es muy buena, ¿eh? Hacerle aquí el fiel con el arrojadizo siempre está bastante goz. Ojo, tenemos un bug. Dice que este tío tenía una persona delante suyo y que no le veía. Que era invisible excepto la sombra. A ver. Esto es un bug, creo, ¿eh? Que yo también estaba en Verdansk. Sí, ahí veis. El tío se le ve la sombra y está ahí. Pero no se le ve. De hecho, se le veía antes de eso, ¿no? O sea, le remata al compañero. Este es el compañero suyo porque eran dos. Aquí lo vamos a ver en la killcam, supongo. Ahí está. El que le ha matado es este. Era invisible, pero no es porque... O sea, es un bug en principio. No es que tenga hacks ni nada de eso. Espera, voy a mirarlo porque creo que me ha parecido verle antes de nada. En plan, cuando estaba mirando aquí... Es este, ¿no? Sí, y de repente desaparece. Debe ser un bug visual o algo porque el tío no ha hecho nada. O sea, simplemente se ha puesto invisible y ya está, ¿no? No es que este sea hacker. Porque si no se le hubiese hecho invisible también el otro, ¿sabéis? Pero solo se le ve la sombra. Bastante raro el clip, pero supongo que es un bug. Ojo, otro igual que el de antes, pero este tiene más dineros, ¿eh? Dice, perdí mi tren, pero está bien. Porque estaba jugando ahí con la Xbox Series, se ha puesto un monitor ahí, se ha hecho un apaño y hala, jugar. Este, la verdad, como portátil. A ver, un poco grande, ¿no? Pero, hombre, esto tira bien el COZ, por lo menos. Pillé a un chaval con el escondente de disturbios intentando hacer la técnica del estimulante, escondiéndose en el gas para la victoria. Yo tenía otro, yo tuve otros planes. A ver. A ver, el clip es largo, a ver, en un momento, porque... Sí, están aguantando hasta el final del círculo y aquí se ponen a buscarlo, supongo, ¿no? A ver. Vale, vamos a ver a partir de aquí, que es cuando se empiezan a intoxicar, a ver qué hacen. Tiene estimulantes también él, ¿eh? O sea, básicamente tienen que buscarle. A saber dónde está, ¿sabes? Aquí, seguramente, pues, tener suerte. Y escuchar la tos del tío. ¿Vale? No sé qué está haciendo abriendo cofres. Aquí lo mejor sería ir a una tienda y pillar un Huawei, pero no hay tiendas. Nada. Ah, lo acaba de ver. Lo ha visto. Pues estimulante ya por él. Porque el tío se va a esconder. Yo según le veo me lanzo a por él a muerte, ¿sabéis? Porque el tío no va a encarar. El tío se va a esconder. ¿Buen parkour? Lo tiene a la derecha. Ah, se había batido el tío. Hostia, qué esponja, ¿no? Qué esponja, chaval. Será el modo este de supremo, supongo. Muy buena, ¿eh? Utiliza las puertas para ganar más gunfights. Son, en plan, como enfrentamientos en Warzone, ¿no? Que bueno, yo lo hago bastante. O sea, si os persigue a alguien, intentad hacerle el lío con la puerta. Porque le empujáis. ¿Veis? Ahí está. O sea, al empujarle, le jodís un poco la cámara y no os puede pegar bien. Entonces, es buena idea que intentéis abrir la puerta cuando él va a pasar. Aquí quizás un poco rápido, pero también está bien porque el tío ni lo ha visto. Se escondió con la puerta. Pero sí, las puertas son muy buenas. ¿Sirven aquí? Este se ha rayado. Este clip lo he visto en Twitter. No voy a hacer spoiler. Aquí lo vais a ver. Es bastante divertido. Este es el modo de juego totalmente normal, ¿vale? En plan de que los explosivos no te matan, sino que te hacen volar. Es el entreacto, pero me dice mucha gracia. Yo esto lo hice con un abatido en una partida también. Sí, no volveré a hacer esto de nuevo. A ver. Pero el clip dura poco, ¿eh? Está contra cuatro. Toma. Fabila. No, de hecho, la kill esa ya está, ¿no? Sí, sí, la kill esa ya está. O sea, que estaba uno contra dos contra dos, ¿no? Supongo que ganaría en la partida. No sé por qué no dejan el clip entero. Pero bueno, buena rojadizo, la verdad. Una super kill en revirt. 90% de suerte, 10% de skill. A ver. ¿Super kill se refiere a hacerse una múltiple o hacer en plan una baja muy top? Porque va rojadizo. Es que super baja, por ejemplo, en Black Ops 3 y tal, creo que eran 5 o 6 kills, ¿no? Vamos a ver igualmente qué es lo que hace, porque va a hacer un tristuto o algo de eso. Lleva cuatro kills. Igualmente vamos a apuntarlo. Ahí le disparan desde la tienda. Bueno, bueno. Sí, yo digo que es una kill múltiple, ¿eh? Con el aéreo. A ver. Son cuatro. De 4A. Abate unos cuantos, pero no llega a matar a ninguno como tal. 8, 9. Sí, son 5 kills, ¿no? 5 kills se ha hecho. Y uno que remató que no era suyo, creo. En plan que se habían abatido entre ellos. Mira, es todo bastante rabia. Cuando sales del gulag en caldera, siempre suele haber gente con aviones. Y dice que se cargó al piloto de este avión que le estaba haciendo como spawn trap, ¿no? Según sale del gulag empieza a disparar. Así que vamos a ver qué es lo que hace. O sea, está en el aire tranquilo el tío spawneando del gulag y le viene un avión. Y dice, ¿ah, sí? Pues te voy a reventar, crack. Que además con una STG va bien. Mira, le ha roto el avión. Así que si le rompes el avión, pues bastante fácil, ¿no? Porque lo tiene ahí en el aire. A no ser que el tío tenga su loadout. Nah, lo va a reventar. Aunque no sé si es el modo de juego de Iron Trials. Depende de la vida que tenga el tío. Nah, no es Iron Trials, es normal. Lo ha matado rápido. Pues mira, por tonto. Y para acabar, tenemos un clutch que yo creo que puede ser muy suculento. Y dice, esto era una lobby de 1,77 de KDE. Yo lo máximo que he tenido ha sido de 3. Y pico. Pero porque había un hacker con 200 y pico de KDE. Pero así en plan normal, en torno a unos 60, unos 70, es lo muy máximo que he tenido. Normalmente a partir de ahí suele haber algún hacker en la lobby. De hecho, esta lobby, a lo mejor la gente era buena, pero puede que hubiese algún hacker alterando el KDE con mucho KDE. En plan, yo qué sé, con 50 de KDE o 20 de KDE o algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Porque eso que hay un tío con tanto KDE altera mucho, ¿no? Vale, abate ahí a ese. Es final de partida, ¿eh? Ya os digo, o sea, están aquí en la casa esta, en la de Bioweapon. Bueno, bueno, la de gente que hay. Hola, buenas tardes, hasta luego. El Moomen con el estimulante, me voy. Estas son típicas partidas que dices tú, tío, es una final del mundo, mira otro. Venga, hasta luego. Final del mundo, ¿eh? Bueno, están 2 contra 1. Que son los que subieron, supongo, y el que estaba ahí abajo lo mató el compañero. Tienen un aéreo. Así que aquí lo más inteligente por su parte es ir a la tienda y comprarse más cara y revir a 1 o revir a 2. Y también se puede comprar placas. Rey B2 y sí, se compra placas. Bien, bien, bien. Así me gusta. Se mete en zona, se pone placas tranquilo. Su compañero mata a uno pero muere. Así que le quedan 1 y 1, ¿no? No, 2 y 1, ¿no? Vale, pues esperar aquí, en zona. Los compañeros al menos desde el aire le pueden marcar o pueden disparar un poco. Ese está solito. Se lo mata el compañero. Les queda solo uno, les queda solo uno. Así que nada, pues GG, facilito. Típica lobby de torneo, ¿no? Igualmente el tío lleva 10 skills, ¿eh? O sea, que se ha hecho una buena partida. A pesar de estar contra el tryhard se ha hecho 17 kills el tío, ¿eh? O sea, que mis 10 es. Así que nada, chavales. Por aquí dejamos el vídeo. La verdad que bastante fresco. Ha habido un poquito de todo como siempre. Y bueno, pues no sé si la semana que viene lo haré. Especial Modern Warfare 2 mezclado con Warzone porque sale Modern Warfare 2. Si no me gusta, favoritos, suscribísse para más gente. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.